Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sé, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Free D. Balvin, Willy William, Beyoncé Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trobado y para El vidrio no está el gigante, me fue a buscar el atento Haz un lado, you're with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sé, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston, Free D. Balvin, Willy William, Beyoncé Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trobado y para El vidrio no está el gigante, me fue a buscar el atento Azula, you're with me Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sé, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston, Free D. Balvin, Willy William, Beyoncé, Free Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trobado y para El vidrio no está el gigante, me fue a buscar el atento Azula, you're with me Un, dos, tres, let's go They say my body stay wet up in the ocean And they say that Creole and my body's like a Porsche I could be a beast Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sé, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston, Free D. Balvin, Willy William, Beyoncé, Free Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trobado y para El vidrio no está el gigante, me fue a buscar el atento Azula, you're with me Un, dos, tres, let's go They say my body stay wet up in the ocean And they say that Creole and my body's like a Porsche I could be a beast or I can give you emotion But please don't question my devotion I've been giving birth on these haters cause I'm furtive See these double C's on his back, murder One more double D's in his bed, serta If you really love me, make an album about me, murder Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sé, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston, Free D. Balvin, Willy William, Beyoncé, Free Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trobado y para El vidrio no está el gigante, me fue a buscar el atento Azula, you're with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, relo Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sé, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston, Free D. Balvin, Willy William, Beyoncé, Free Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trobado y para El vidrio no está el gigante, me fue a buscar el atento Azula, you're with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, relo They say my body stay wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a Porsche I could be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion